Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Aquí en este tutorial les voy a enseñar a cómo utilizar el IQ Option de forma muy sencilla, de forma súper práctica para que ustedes lo puedan comprender. Mi nombre es Marvin. Lo único que te voy a pedir es que me apoyes suscribiéndote en mi canal para que puedas ver mucho más contenido que va a agregar valor en tu vida. ¿Ok? Esa es la intención y ese es el objetivo que yo tengo. ¿Ok? Sin más, vamos a empezar. Cuando tú ingresas al IQ Option te va a salir de esta forma. ¿Ok? Mi recomendación es que tú puedas utilizar pues las velas japonesas y no como el diagrama que está aquí, ¿verdad? No lo uses de esta forma. ¿Por qué las velas japonesas? Porque las velas japonesas, ¿ok? ¿Dónde tú las ubicas? Bueno, aquí. Nos vamos a esta parte de aquí. ¿Ok? Le das clic y tú vas a poner la parte que dice velas. ¿Ok? Le das clic en velas y te vas a poner en esta parte de aquí o puedes cogerla de acá como tú desees. ¿Ok? Entonces yo cojo esta y miren, automáticamente se pone en las velas japonesas. ¿Ok? ¿Cómo tú escoges el tiempo? De esta forma. Aquí está el tiempo de las velas hablando específicamente. El tiempo de las velas tú la escoges aquí. ¿Ok? Entiéndase que el tiempo de las velas es el precio en el cual tú vas a ver los movimientos y se va a cambiar de una vela a otra dependiendo pues del tiempo, valga la redundancia que tú vayas a poner en las velas. Por ejemplo, yo pongo a 5 minutos. Estoy acostumbrado a ver las velas en 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 5 minutos el precio va a irse moviendo en esta vela, en esta misma vela y luego después de que pasen unos 5 minutos se va a cambiar a otra. ¿Ok? Claramente está que cada una de estas velas tiene 5 minutos. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, una hora. ¿Ok? ¿Por qué? 60 minutos cada 5 minutos. ¡Tum! Y de aquí pues se va a cambiar a otra vela luego de que pasen los 5 minutos respectivamente. ¿Por qué es más importante utilizar las velas japonesas que el diagrama con el que te aparece por default? Pues en las velas japonesas tú puedes hacer un mejor análisis. ¿Ok? Puedes ver mejor el precio debido a las mechas que tiene la vela. ¿Ok? Entiéndase por mechas. Estas partes de aquí. ¿Ok? Y este es el cuerpo de la vela. Vamos a verla en otra vela. Esta es la mecha. Miren, que es donde llegó el precio, hasta donde llegó el precio arriba. Este es el cuerpo de la vela en donde hubo mayor confluencia de movimiento. Y esta es la mecha que va hasta abajo y hasta donde llegó el precio acá. Pero finalmente terminó en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, mecha, cuerpo, mecha. Mecha de las velas y este es el cuerpo de las velas. ¿Ok? Por eso es importante porque cuando tú quieras, por ejemplo, aplicar una herramienta como la muy poderosa línea de Fibonacci, tú la puedes aplicar pues de esta forma. De aquí, de donde empezó el precio, si vieron, hasta donde termina en la parte de acá y tú puedes hacer un mejor análisis. Si se dan cuenta, pues aquí hay una resistencia, por aquí hay un pequeño soporte y así sucesivamente. Por eso es importante hacerlo con las velas japonesas y no con el diagrama. ¿Ok? Pero bueno, eso de las herramientas y todo eso, el análisis técnico fundamental, pues lo pueden aprender en otros videos, chicos. Más adelante lo subiré. ¿Ok? Bueno, esto es el sistema de binarias. Este es el broker de IQ Option. No lo olviden. Aquí es donde se puede operar y es muy recomendable, pues es especializado este broker para hacer el tema de binarias, que es el Forex en alta frecuencia. ¿Dónde tú pones el tiempo en donde quieres invertir? Hey, chicos, no estoy haciendo ningún tipo de análisis, por si acaso, pero voy a hacer, por ejemplo, aquí voy a escoger el primer reloj que es de un minuto. No importa si tiene menos de un minuto. Si ustedes ven ahí, está el reloj corriendo por 43 segundos. ¿Ok? El quinto reloj es de cinco minutos. No importa si tiene menos de cinco minutos, pero es el quinto reloj. No se basen, no se basen en el tiempo que ustedes tienen ahí, sino que más bien ustedes, miren, que ahí se reinició. ¿Se dieron cuenta? Hasta el minuto 4.31 segundos se volvió a reiniciar al 5.30 y así sucesivamente se va a ir cambiando. Mi recomendación, chicos, es que antes de coger una inversión, ustedes escojan el reloj. Si ustedes no escogen el reloj antes de hacer la inversión, automáticamente lo que va a pasar es que la inversión se va a escoger al primer reloj, obviamente, de un minuto. ¿Ok? Así. Así ustedes la van a escoger. ¿Ok? En cambio, si ustedes escogen el reloj, ustedes ponen, ah, le dijeron, haga una inversión de cinco minutos, apliquen una compra ya. Entonces ustedes van a escoger aquí el reloj. ¡Pum! Y ahí aplicar la compra. Se cambió, obviamente, porque estoy escogiendo un tiempo diferente y se me abrió una nueva pestaña acá arriba. Acá arriba ustedes, chicos, van a tener las divisas. ¿Ok? Miren, ustedes dan aquí, cliquen más y van a obtener las divisas aquí. Si se dan cuenta, euro dólar, euro yen y todas las que están abiertas actualmente. Estas aquí están cerradas por el momento. El mercado abre, como dice aquí, en 6 horas 47 minutos 15 segundos. ¿Ok? Y ustedes aquí tienen digital y tienen también la opción de binarias. ¿Ok? Hay dos opciones en las cuales ustedes pueden escoger sus inversiones en alta frecuencia. También pueden hacer forex, chicos. Sí, así es. También pueden hacer forex, pero este broker no es especializado, por así decirlo, para hacer forex, sino más bien binarias. ¿Ok? O digital, como ustedes lo quieren hacer. Chicos, es muy recomendable que esto ustedes lo hagan por medio de una laptop o una máquina de escritorio, porque las aplicaciones que ustedes bajan muchas veces no les deja poner, por ejemplo, la alarma. Ustedes hacen un análisis. ¿Ok? Suponiendo que ustedes dicen, ah, bueno, voy a poner una alarma para que cuando el precio llegue en el 1.15399, me avise. Boom. Ustedes ponen aquí en la campanita. Bueno, se me marcó en el 1.15398. Entonces, cuando el precio llegue aquí, el broker lo que va a hacer es avisarme. Entonces, ahí yo aplicaré la inversión. No olviden escoger el reloj antes de aplicar la inversión. Si ustedes quieren aplicarlo a 5 minutos, entonces escogen el quinto reloj. Si ustedes quieren aplicar a 3 minutos, ustedes escogen el tercer reloj y así sucesivamente. Acá, obviamente, hay un tiempo más prolongado. Todo dependerá del análisis que ustedes aprendan a hacer. ¿Ok? Yo, por lo general, hago inversiones de 1 a 5 minutos. Del primer reloj al quinto reloj. ¿Ok? Dependiendo de cómo se mueva, cómo se mueva el mercado, cómo se esté moviendo la vela, yo aplico y escojo un mejor punto. ¿Ok? Chicos, no se olviden. No se olviden. Esto es muy importante. Si ustedes escogen una inversión en el tiempo equivocado, eso es un riesgo muy alto de perder su capital. Bueno, ustedes como saben, acá yo no apliqué ningún análisis. Simplemente lo hice como a modo de prueba para que ustedes puedan verificar que es muy importante que escojan el reloj antes de aplicar la inversión. ¿Ok? Chicos, no olviden suscribirse. Si tienen algún otro tipo de duda, pues ustedes me pueden escribir. Yo con mucho gusto hago otro video para reforzar de cómo utilizar el broker de IQ Option que la verdad es súper, súper sencillo. ¿Ok? Tengan una excelente semana, chicos. Un excelente día o una excelente noche dependiendo de dónde tú me estés viendo. Bueno, pásenla súper bien y no olviden suscribirse. Les deseo mucho éxito. El trading es la mejor carrera en el mundo. La carrera mejor pagada en el mundo. No me lo crean. Investíguenlo. Estúdienlo. Ganen esta habilidad y busquen su libertad financiera. Chao, chao.